Y como lo hacemos habitualmente en este segmento vamos a hablar con un emprendedor, en este caso es una emprendedora que se ha lanzado a hacer o a llevar adelante un proyecto muy interesante que tiene que ver con estos fogoneros que se ven ahora cada vez más habitualmente en distintos lugares y que en realidad son muy utilizados también en el exterior, en diferentes países, se ven mucho por ejemplo en Estados Unidos. Bueno, también acá a la Argentina ha llegado y ha comenzado a darse esa tendencia y le decía, tenemos una emprendedora que creó un proyecto alrededor de este tipo de productos y nos va a contar un poco bien de qué se trata y de qué se trata sobre todo su historia. Ya la tenemos del otro lado de la línea, Rosario Acevedo, ella es creadora de Angaro Design, que le decía, es una empresa que vende fogoneros circulares para diferente tipo de consumidores y de clientes. Rosario, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Un gusto, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco cómo se vio esto de comenzar a incursionar en este segmento. Yo decía, la verdad que los primeros fogoneros los vi hace algunos años en Estados Unidos, en diferentes ciudades, en algunas ciudades realmente que tienen un invierno bastante crudo, se utilizan muchísimo, pero bueno, se utilizan de otra forma, se utilizan más para justamente que la gente se dé calor, no como lo utilizamos nosotros, o no por lo menos por lo que estoy viendo en algunas fotos que vos tenés, que tiene que ver también con hacer un asado, algo tan argentino, ¿no? Sí, sí, mirá, te cuento, la realidad es que yo creo que acá en Argentina también tenemos muy incorporado en lo que es la cultura, el tema del asado, entonces por ahí nosotros como argentinos les damos ese giro de cocinar. Yo hace unos años, más o menos, quizá eran ocho años de que arranqué con esto, mi idea principal era hacer un fogonero, sí, donde podamos tener un fuego, pero ni bien creo la idea, a los meses, digamos, de salir con esto, me doy cuenta de que también el argentino ha buscado un poco eso, no solamente calefaccionar un ambiente, sino también tener la posibilidad de poder cocinar algo en un artefacto, en un fogonero, lo que sea, que sea funcional. Entonces un poco la idea fue eso, fue decir, bueno, queremos algún prototipo en ese sentido, donde también podamos agregar un pedazo de carne, un corte de carne y darle esa funcionalidad, ¿no? Claro, digo, vos viste algo más de lo que era el fogonero, a lo mejor, como decíamos, el fogonero como a lo mejor se comercializa en otras partes del mundo, digo, en Argentina vos encontraste que se le podía dar una vuelta de tuerca más. Sí, más que nada también, Gustavo, yo creo que lo interesante acá está en que el mismo cliente es el que te termina de dar la idea, porque, como te comentaba, yo si bien arranco con la idea del fogonero, el mismo cliente es el que te dice, mirá, no tenés alguna parrilla o alguna cruz de asador, como para que yo, como que lo que te decía, en base a hoy en día Argentina, que está muy, digamos, de moda, por así decirlo también, cocinar al fuego, es donde se le da esa vuelta de tuerca, que conecto con lo que decimos de la parte de Estados Unidos, allá también cocinen mucho al fuego, pero también un poco yo creo y defiendo desde nuestro país es que la idea de cocinar al fuego es nuestra, y de hecho mucho de lo que se vende allá en Argentina, en Estados Unidos, son productos argentinos, porque también esa cuota de confianza que tiene la persona afuera del argentino, de la carne y demás, es un poco que viene de este lado, entonces también impacta muy bien los productos argentinos allá en Estados Unidos. Y contame un poco la parte industrial, digo, vos, de alguna manera, bueno, sé que sos psicóloga, estás recibida de psicóloga, ¿exerciste en algún momento o te dedicaste exclusivamente a esto? No, y sí, es una pregunta justo que me hicieron en una entrevista la semana pasada, porque a ver, no ejerzo, digamos así, en un diván o en un consultorio, pero creo que ejerzo todos los días con Ángaro, ¿por qué voy con esto? Porque también yo, con el tema de los pobreros y esta marca, digamos, también, mi idea es que la persona tenga un momento, digamos, sea familia o amigos, de encuentro, de pasarla bien, de disfrutar, de gozar, entonces en ese sentido creo que está un poco aplicada la psicología de generar algo positivo en el ser humano. Y te preguntaba del tema industrial, digo, ¿cómo producís los productos? ¿Tenés alguna fábrica, digo, que te lo haga? ¿Cómo son los productos? Porque por lo que veo también por las fotos, son fogoneros que se pueden llevar a lo mejor de un lugar hacia el otro. Contame un poco de qué se trata el producto en sí. Perfecto, mira, te cuento. Inicialmente yo arranqué haciendo los fogoneros donde me los hacía un herrero, directamente de manera artesanal, que me entregaba la pieza sin pintar, yo misma lo pintaba con pintura de alta temperatura y se lo entregaba al cliente. El tema de esto es que al querer crecer, digamos, ya te queda chico por ahí la mano de un herrero, y es donde yo hace tres años tuve que dar el paso y saltar a lo que es hoy en día una metalúrgica. ¿Qué hace la metalúrgica? Me trabaja más, digamos, en serie. Ellos ya tienen los planos, trabaja con máquinas, digamos, con tecnología en máquinas, donde son todos corte láser y vos directamente pones el plano en la máquina y directamente te imprime, digamos, el pedazo de chapa y terminan soldando, sí, la gente que trabaja ahí, pero de alguna manera son todos iguales, no tenés las fallas de que uno es un poquito más grande que el otro y te entregan por ahí 300 unidades por mes y también te los entregan pintados, digamos. Claro, claro. El poder, el paso a crecer también y lo que te me comentabas de qué están hechos y mira, es todo hierro, chapa, en diferentes espesores, obviamente con el tiempo vos te vas profesionalizando de alguna manera en ver y adaptarte a que el producto funcione. ¿A qué voy con esto? Por ahí al principio los hacíamos muy pesados o muy grandotes, como que vas siempre corrigiendo sobre los detalles, que el espesor de la base donde haces el fuego tiene que ser de tanto para que no se te tome la chapa, como que lo vas trabajando en el día a día, pero sí, son todos de chapa, en diferentes espesores, los terminamos con pintura de alta temperatura, obviamente se puede hacer también en lo que es la terminación óxido, hay gente que los elige directamente en óxido, pero bueno, trabajamos con una metalúrgica donde podemos, digamos, hacer sin ningún límite, ¿no? Sí, y digo, para trasladarlos, ¿tiene algún, no sé, tiene ruedas, por ejemplo, o son livianos, uno los puede levantar con otra persona, quizás, y trasladarlos a un lugar al otro? Perfecto, mirá, tenés las dos opciones acá, o sea, hay gente que prefiere directamente tener un fogonero grandote, donde lo ponga en el fondo del jardín o el espacio que tenga, y dejarlo en un lugar, digamos. Exacto, y no moverlo, o sea, hay modelos que tenemos así, y después tenemos varios modelos que en realidad son los que más elige la gente, que son para mover, digamos, se pueden levantar entre dos personas tranquilamente, todos nuestros diseños tienen cuatro manijas, digamos, que vos lo puedas mover, y también está pensado para eso, para que vos de repente puedas, si te querés llevar el fogonero a algún lado, que lo cargues en el baúl del auto, de la camioneta, y lo puedas llevar, o mismo si de repente un día te quisiste hacer un asadito más cerca de, digamos, o de la pileta, o del otro lado del jardín, que lo puedas mover, y no tengas, digamos, que necesites algún alimento para movernos. Es un poco eso la idea. ¿Y cómo es esto de que, digamos, genera menos humo de lo habitual? ¿Tenés pensado o diseñado un sistema, digo, para lograr esa característica? Sí, exacto. Nosotros ahora tenemos un solo modelo que tiene esto que se llama tecnología smoke-free, que bien, esto te explico para que entiendas cómo funciona, es en el desarrollo del fogonero tiene todo un sistema de ventilación, donde, digamos, la idea es que esté todo el tiempo el fuego oxigenado, recibiendo el aire de afuera que entra al fogonero y oxigena al fuego, y de esta manera vos lo que lográs es que con esta oxigenación que le das y con este constante aire, el fuego genere una mejor combustión y de esta manera reduzca el humo. Esto es 100% en el desarrollo, digamos, del diseño del fogonero. Está claro. Y vos me decías, aproximadamente producen unos 300 fogoneros mensuales, ese es el... No, me encantaría, me encantaría. Ah, no, no, está bien, también. Que produjo 300. Mirá, la realidad es que en los mejores meses, por ejemplo, el año pasado, nos pasó que, bueno, como te decía antes, que está ligado mucho también a la parte de festejar o emocional, el mes del Mundial, el año pasado. Sí, tuvimos un récord donde agotamos, digamos, stock, donde vendimos 38 fogoneros en el mes de noviembre, que es un montón. Pero bueno, más o menos entre 20 a 30 estamos vendiendo unidades por mes. Obviamente esto, Gustavo, es un poco tratar de tener en stock, ¿no? La gente, como es un producto, si bien también es caro, la gente cuando lo quiere, lo quiere ya, yo creo que como todo, entonces en eso también tenés que estar, digamos, atento a no quedarte sin stock. Yo creo que en noviembre si hubiésemos tenido el doble, hubiésemos vendido el doble. Hubiera menos, hubiera menos. ¿Y cuánto, decías, un producto, digamos, caro, de cuánto partís, digamos, en cuanto a valores? Y mira, estamos entre, o sea, arrancan en 100.000 pesos para arriba. Para arriba. Obviamente que depende del tamaño, depende del desarrollo, depende de los accesorios que quieras agregarle. Hacemos diseños personalizados, por ahí. Hay veces que nos llaman también, no sé, empresas, donde quieren agregar su logo y ponerlo, digamos, en su lugar. Entonces, por ahí directamente ya le mandamos a producir un fogonero 100% personalizado. Para darte un ejemplo, para American Express, donde le agregas el logo de American Express, ellos directamente tienen su fogonero ángaro, pero con su logo. ¿Y tu forma, digamos, de comercializarlo, ¿te mueve mucho a través de las redes sociales, por ejemplo? Sí, nos movemos mucho a través de las redes sociales. Tenemos página web también, pero sí, hoy te diría que el 80% es online. Obviamente tenemos exhibidos en algunos locales, también tenemos un showroom donde hay gente que está cerca y los quiere ver, pero sí, por ahí hoy la mayor parte es online. ¿Dónde lo tenés el showroom? En zona norte de Garín, Pilar. Por la zona de Pilar, que me imagino que ahí debes tener una buena porción de tu clientela, ¿no? Exacto. O sea, te diría, Gustavo, que el 99% del cliente que elige ángaro es gente que tiene un espacio verde. Claro. Entonces acá se mueve muy bien, como también se mueve muy bien en lo que es el interior del país. Ajá. Hay mucha gente que, digamos, en Bariloche, se vende un montón. Pero porque también tenés que tener, digamos, un espacio al aire libre donde lo puedas poner. A ver, tampoco me cierro, hay gente que también lo pone en un balcón. Pero bueno. Sí, bueno, ahí hay que ver el tema de los consorcios y demás. Exacto, exacto. Si el consorcio lo permite, lo pueden tener. Exacto. Y para ir cerrando, ¿qué proyectos tenés para el mediano plazo, digamos, este año, el año que viene? ¿Qué te gustaría, digamos, qué pasos te gustaría dar? Mirá, te cuento. Bueno, así, a mediano, ojalá sea a corto plazo, estoy empezando a ver la posibilidad de exportarlos. Como dijiste, en Estados Unidos es un producto que se vende muy bien. Y hay muchos productos argentinos. Entonces estoy en ese proceso ahora de poder salir al mercado afuera. Más que nada, a ver, si bien para poder ampliar, también para tener de alguna manera un flujo donde yo pueda también seguir trabajando en este país, ¿no? O sea, yo creo que el desafío y la apuesta está acá en Argentina, pero bueno, la situación por ahí a veces acá cuesta, más que la etapa es dolarizada, entonces también están nuestros costos un poco basados en eso. Entonces, de alguna manera, es salir a buscar afuera, ampliar el horizonte, como también volver y apostar todo en este país. Sí, que te dé la posibilidad, digamos, de equilibrar un poco los desfasajes que hay justamente en el mercado local, un poco lo que buscan hoy. Exacto. Todo tipo de empresa, digamos, sin importar el tamaño. Exacto, 100%. La idea es esa. Bueno, realmente te felicitamos, un producto muy interesante y, bueno, muy linda tu historia, Rosario. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes. Espero que tengan una buena semana. Te mandamos un saludo. Hasta luego. Fue Rosario Acevedo, creadora de Angaro Design.